... Diputado Miguel Ángel Base en el uso de la palabra. No está. Diputado Andrés Sotos en el uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Mire, hay que reconocer una cosa del gobierno, ante situaciones difíciles o situación de crisis, es bueno ver que actúe en forma urgente, es como un enfermo, si está grave hay que actuar en forma urgente. Y por eso digo que celebro, pero también me preocupa, señor Presidente, de que acá en el Congreso todos los diputados, la mayoría de los diputados, hemos presentado proyectos, tanto para las PYMES, para los créditos UVA, bueno, infinidad de proyectos, señor Presidente. Lamentablemente, como dijo mi compañero, preopinante, venía el jefe de gabinete, le planteábamos las cosas, el tema de las PYMES, el tema de los créditos, bueno, infinidad de cosas, y lamentablemente esperaron después del apaso para tomar algunas medidas. Después del mensaje de la gente, en la UNA. Y me preocupa, como político, como ciudadano argentino, señor Presidente, de que en la Argentina, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en la Argentina? Siempre, siempre, mire, yo estuve acá en el 2001, y puedo hablar, siempre tenemos política de reacción, nunca tenemos política de prevención. Y hoy está pasando esto, porque si hubiéramos tratado los proyectos, mire, aquí le habla, tiene un montón de proyectos de PYMES, de crédito UVA, que hemos trabajado con la familia y lo sabemos todos los que estamos acá, para buscarle una solución. Hubiéramos tratado esos proyectos, lamentablemente el Congreso también estuvo paralizado, hay que reconocer esto. Así que nos tenemos que hacer cargo todos. Tenemos que terminar con esta grieta. La grieta se termina con menos pobreza, con más trabajo, con producción, con justicia social. No discutiendo nosotros acá y nada más y sin buscar las soluciones. Por eso, señor Presidente, mire, no tengo mucho tiempo, me gustaría tocar muchos temas. Celebro que hayan sacado el artículo 85. Me preocupa el tema de la suspensión de la movilidad en la prevención, en el sistema previsional. He podido ver y celebro también que lo hayan sacado a los docentes, universitarios, científicos, me parece bien. Pero tenemos que ver, señor Presidente, para que no cometamos los errores, sabemos muy bien del juicio de Adolfo Badaro, que nos obligó acá a tratar una movilidad única de actualización para que esto no sea una industria del juicio que es nuestro país, que es así, es una industria de juicio en cada cosa que tenemos, señor Presidente, de que realmente podamos ver o incluir esas modificaciones en el artículo que corresponde. Sería bueno incluirlo y también poner, garantizar que el ajuste en esos seis meses, sé también, y le agradezco la buena generosidad del bloque mayoritario de poder permitir dialogar, se va a crear una comisión, me estuvieron informando que va a ser mixta, que vamos a participar los legisladores para crear la movilidad. Pero también sería bueno poner que el ajuste que va a haber no sea menos que lo que significaba la movilidad que estamos suspendiendo. O sea, garantizarle, garantizarle a nuestros jubilados que están esperando y que por primera vez de hace mucho tiempo iban a tener un buen porcentaje de ajuste. Otro de los temas, señor Presidente, para ir redondeando, es el tema de las retenciones. El tema de las retenciones, señor Presidente, del derecho de exportación, celebro lo que estuve leyendo también del Presidente, pero quiero sugerirle algo, me parece bien que se tome medidas, los podamos incluir cuando tratemos en forma particular, pero yo le voy a dar algo que me mandan amigos que son productores, me dicen, mira Andrés, no es solamente el pequeño y el grande, nosotros que estamos en Salta, soy diputado nacional por Salta y pertenezco al bloque federal, que estamos en Salta, tenemos un grave problema y el Presidente lo sabe, porque he hablado y he hablado con el Ministro, con Luis, y lo sabe también porque es de Formosa, de que nosotros tenemos una gran asimetría con el flete, con el combustible que es diferente, y eso nos hace menos competitivos, no puede ser que un flete de Salta para acá salga más caro que de Buenos Aires a Francia. Entonces, son estas las cosas que tenemos que ver y bueno, podamos incluirlo, de que se haga por kilómetro del puerto, o sea, de más de 300, 400 kilómetros puedan tener alguna ventaja estos productores y no diferenciarlos entre productores pequeños, medianos y grandes. Y por último, señor Presidente, quiero destacar también el tema que he planteado, el tema de la tarjeta alimentaria, se lo he dicho al Ministro, hay lugares que son inhóspitos como en nuestro Chaco, en Formosa, en Tucumán, en Jujuy, en mi provincia. El tiempo, diputado. Termino. Que no llegan, no va a llegar esa tarjeta donde puedan ir a comprar porque no hay comercio o porque no está el Banco Nación. Entonces, sería bueno que simplemente junto con las provincias, con los municipios y esas familias que también son argentinos, puedan tener estos beneficios. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Gracias.